Música Martes loco de sentencias y sentenciados Sin monetones, no hay evidencia y no hay crimen Yo soy Dana Agustamante Yo soy Valeria Gómez Y yo soy Arianna Suárez, bienvenidos a Unius, el noticiero digital de Cato Media Veamos los titulares Luego de 20 años, sentencian a expolicías a 26 años de cárcel dentro del caso González y otros También conocido como caso Fiveca Dámelo a Glass, México vuelve a pedir a Ecuador que faciliten un salvoconducto Para que el ex vicepresidente reciba asilo político Maduro rompe palito con WhatsApp tras considerarla una amenaza al país Y llama a todos a que la eliminen Este lunes 5 de agosto, sentenciaron a 26 años de cárcel a 4 expolicías por desaparición forzada en el caso González y otros Para darles un poquito de contexto, este caso también conocido como Fiveca se remonta al 19 de noviembre del 2003 Cuando unos policías frustraron un supuesto robo en una farmacia En el asalto a la farmacia murieron 8 personas, 6 presuntos delincuentes, el mensajero del local y un cliente La investigación de los hechos se retomó en la Comisión de la Verdad el 17 de enero del 2012 En ese año se receptaron 70 versiones de personas entre testigos, familiares, empleados y policías Ese día hubo 4 detenidos pero 3 desaparecieron Según la fiscalía estos 4 ex agentes trasladaron a los desaparecidos a la policía judicial Donde fueron torturados y posterior arrojados al estero salado En donde los balearon, sin embargo uno de ellos logró sobrevivir y huyó a Venezuela Años después se conoció el testimonio de él donde contó a detalle todo lo ocurrido En 2014 ya hubo sentencia a un grupo de policías que fueron parte de la muerte de las 8 personas Que se encontraban ese día en la farmacia Entre ellos el mayor Eduardo González quien se encuentra prófugo de la justicia Y ayer fue la sentencia a los autores de las desapariciones Esperemos que todos cumplan la totalidad de su condena Y caiga todo el peso de la ley a los demás involucrados Y hablando de cárcel, hoy nos acordamos de Jorge Glass Porque México ha solicitado un salvoconducto para que el ex vicepresidente Sea entregado y trasladado a un tercer país Solicitud de asilo del expresidente de Ecuador Nosotros estamos en la mejor disposición de recibirlo Es parte de nuestra tradición en materia de política exterior Peculiar traición, eh, AMLO Tomando en cuenta que ese perseguido político tiene varias sentencias en firme Pero ya, muy aparte de traiciones El presidente de México también arremetió contra la Corte Internacional de Justicia Muy lamentable que todavía la Corte de Justicia Internacional no resuelva Habían dado como fecha el año próximo Pues sí, admitamos que el proceso está largo Pero todo tiene una explicación, AMLO La Corte Internacional de Justicia fijó como plazo el 22 de abril de 2025 Para que Ecuador presente sus alegatos iniciales sobre el caso Mientras que México lo deberá hacer el 22 de enero del 2026 Pero no lo hizo al azar Sino que México solicitó un plazo de 9 a 12 meses para la preparación de sus argumentos Y Ecuador de 6 meses Entonces, no sé AMLO, saca tus conclusiones ¿Qué es lo que tú quieres? No es tan simple ¿Qué es lo que tú quieres? Pero de México nos vamos a Venezuela Porque Maduro anda bravo No, no, bravo no Enojadísimo Con oposición, no Con Elon Musk, tampoco Si no, con Whatsapp Empecemos por Whatsapp Por Whatsapp están amenazando a la familia militar venezolana A toda la oficialidad Por Whatsapp están amenazando a la familia policial Por Whatsapp están amenazando a los líderes de calle comunidad Por Whatsapp están amenazando a todo aquel que no se pronuncie a favor del fascismo Por Whatsapp los están amenazando ustedes Primer paso Retiro voluntario, progresivo y radical de Whatsapp Levanten la mano los que le vayan a hacer Oh Whatsapp del mal Pero a este rechazo el presidente de Venezuela le sumó otras apps como TikTok e Instagram Señalando que son multiplicadores del odio y el fascismo en el país Una locura Pero Dana, ¿tú eliminarás Whatsapp? No ¿Y Ari? Tampoco Pues aquí mi panita venezolano, Silvara Si el presidente la borra Nosotros tenemos que acudir a su llamado Borrarla, no borrarla o por lo menos no usarla No usarla hasta nuevo aviso, hasta nueva orden del presidente Porque es algo que no... Obediencia a Nicolás Maduro, excelente Bueno, lo dejamos atender, lo están llamando por Whatsapp Mirá, justo, increíble Gonza ¿Lo estaban llamando por Whatsapp de verdad? Dice, no se puede creer Perdón, no quiero ver que estás llamando Pero sí, sí, ahí cortó Aló Bueno, atienda, atienda, hable, hable tranquilo Es increíble Hasta luego, un placer Ustedes denle like a este video y pongan en los comentarios que app sí es del diablo Y sean relajados, así como ese perrito Un gran abrazo y nos vemos mañana ¡Suscríbete al canal!